Bueno, pues ya tenemos nuestro ejército de terracota y por lo tanto tenemos más unidades. Tenemos ahora un arquero más, tenemos también un guerrero más. Eso es lo que se consigue con el ejército de terracota. Aquí, ¿qué podemos construir aquí? Yo me voy a decantar por los más, los que tienen menos puntuación, que esto es muy importante. Esto también nos va a producir más oro, pero de momento estamos bien, así que vamos a decantarnos por esa para aumentar nuestros puntos en ciencia. Fijaros la importancia que es haber desarrollado el edificio este de ejército de terracota, porque nos ha librado de tener que producir en la ciudad todas esas unidades que no han salido. Entonces, lógicamente, al dedicarle turnos de producción a estas unidades, pues se las hubiéramos quitado a otros edificios. Ya que tengo estas unidades que ya se defienden mucho mejor, pues les voy a dar a explorar automáticamente. Para que explore, pues, toda la zona que no hemos explorado, que prácticamente es todo el mapa, solamente hemos explorado al principio de la partida, pues por aquí. Unidades, espera, órdenes... Y esto, pues nada, estos son guerreros, aquí tenemos a alguien metido, ¿no? Pues vamos a meter aquí dentro una unidad de... Vamos a meter, yo suelo meter dentro de la ciudad a los jinetes, porque tienen muchos más puntos de... Bueno, muchas más casillas de desplazamiento. Y a esta gente, pues los podemos colocar cercano a la ciudad para protegerla. Y esto, por si acaso, pues podemos ser más... A mí no me gusta meter a las unidades que van por aquí, por el mar, ¿veis? Es la zona más corta, el camino más corto, pero puede que de buena primera venga un barco y nos destruya... Y nos destruya la unidad. Porque el barco, pues, no se puede defender. Y estos trabajadores nos están pidiendo dónde mejorar, ¿eh? Bien, así que le vamos a decir... Vamos a, por ejemplo, comprar una casilla. Como tenemos bastante money, vamos a comprar esta. Eso es. Y ahora ya le vamos a decir que se pongan ahí, para que en el momento que puedan... ...mejoren esa casilla de producción. Y aquí nos han venido unos amiguitos. Vamos a ver si podemos... Se lo ponemos aquí, si podemos atacar. Y con esto, a ver si hacemos lo mismo. También. Y así si entran, pues van a venir mucho más... Pues también, esto lo vamos a eliminar y así cogemos experiencia. Fijaros que tampoco es caprichosa la manera de situar a los soldados. En un primer lugar están los guerreros, que la verdad es que es una unidad básica todavía. Pero bueno, en la que tengo. Detrás están los arqueros. Y detrás lo que son los jinetes, que se pueden desplazar mucho más rápido, con mucha más agilidad a las casillas en caso de necesidad. Y tenemos un nuevo ingeniero. Ingeniero, esto se debe a los puntos de producción que nos dan algunos edificios. Algunos edificios producen... Aquí tenemos, por ejemplo... Este, por ejemplo, este edificio, que es la Gran Muralla, pues tiene un punto de Gran Ingeniero. Esto se va sumando a cada turno que va pasando y se van creando. Este, por ejemplo, le falta ya poquito. ¿Veis? 94 nos faltan hasta 100. Y aquí, 4 puntos. Para el Gran Mercader. Esto es bueno. El Gran Mercader nos proporciona también monedas. En Ingeniero situamos una factoría, creo recordar que se llama. Y el Mercader, pues, sitúa un lugar de comercio, creo que se llamaba. ¿Dónde situar al Gran Ingeniero? Yo lo suelo situar no muy lejos de... A ver, ¿dónde estás? Sería en AM. Vamos a situar los iconos de rendimiento. No muy lejos de la ciudad para que esté más protegido lo que son los recursos. Lo podemos poner aquí mismo. A ver si aquí nos afecta a lo que es la producción de monedas. Esta gente de aquí, pues, han sido dañada. Así que le vamos a dar a fortificar hasta curarse. Y elegimos una nueva producción. Bueno, pues yo voy a elegir la más pequeña de aquí, Gremios. Voy a elegir esta que nos va a proporcionar, esta de la compañía de la India oriental, que nos proporciona más 4 de oro. Antes que se la lleve el otro contrincante. Hay que comentar también que al ser un mapa duelo, pues tenemos muchas más posibilidades de desarrollar cuanto antes los edificios de maravilla. Porque, claro, hay menos enemigos. Solamente somos dos jugadores. Y tenemos más probabilidades de conseguir esos edificios de maravilla. Y también las maravillas naturales, que se le llaman. Y ya vamos a decirle a nuestro ingeniero que ponga una factoría. Vemos que es más 3 la producción y no va a perjudicar absolutamente para nada la producción de oro. Hay que tenerlo también en cuenta a la hora de construir este tipo de mejoras. Porque puede dañar otras mejoras que tengamos.